...denuncia que hizo More Rial contra el chofer de Jorge Rial. Exclusivo tenemos la denuncia. Vamos Diego Esteves. Exactamente. El chofer Pablo Mariano Báez acusado de haber abusado en tres oportunidades, sexualmente en tres oportunidades, de Morena Rial. Se pidió la citación indagatoria para el 3 de abril de Pablo Mariano Báez. Lo solicitó el fiscal Santiago Bismara a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 2. ¿Por qué doy todas estas precisiones? Porque como decíamos antes, es importante que esté la denuncia y dar todas las precisiones para recién entonces tratarlo en los medios. La causa está en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 28 y básicamente habla de tres situaciones, por ahora supuestas, la justicia lo tiene que probar, tres situaciones de abuso ocurridas. En el año 2016, cuando Morena Rial tenía 16 años. Hay como una parte abierta porque Morena no logra precisar con exactitud la fecha de algunos de estos abusos, por eso la denuncia lo que dice es entre los 16 y los 17. Primer comentario que hay que hacer, si ella hubiese prestado consentimiento, esto no sería delito. Pero al ella denunciarlo, claramente está diciendo no hubo ningún tipo de consentimiento. Él era el chofer, básicamente lo que hacía era llevarla a ella y a su hermana al colegio y a algunas actividades que no tenían que ver con lo educativo, por ejemplo, ir a hacerse las uñas. Eso lo detalla una de las testigos clave, que ahora te cuento, Cari, quién es. Sí. Pero me voy a referir a tres episodios. ¿Dónde sucedió? En la casa donde vivía con su hermana, como dije, y con su padre, Jorge Rial. La primera situación ocurrida en el mes de junio de 2016 en la cocina, en la cocina del departamento que compartía con su hermana y con Jorge Rial. Otro de los episodios en el ascensor, y ahora voy a contar qué testigos hay o posibles testigos de estas situaciones. Y la tercera situación se habría dado también en el ascensor, y lo que relata Morena es la siguiente frase que le habría dicho el chofer que estaba a cargo de ella, contratado por su padre, vos de acá no te vas sin que yo esté con vos. Te voy a violar, vos no vas a estar con otro antes de que yo esté con vos. Y a partir de eso se da una situación que ella considera y se considera víctima por esto de abuso sexual. Fue peritada, Morena Rial dio su declaración, peritada por una psicóloga puesta por la justicia. Además hubo un psicólogo de parte que presenció la entrevista y lo que dice es que tiene traumas complejos. Dos, traumas complejos, que la psicóloga no logra precisar si es exclusivamente por esta situación de abuso que ella dice haber vivido, sino que tiene una historia difícil, que es pública, por ende hay muchos traumas. Hay tres testigos. Dos prestaron declaración. Una que es clave, que creo que da la mayor cantidad de precisiones, es Daniela De Lío, ex secretaria de Rial, que para cuando presta esta declaración, 2019 si mal no recuerdo, ya no trabajaba con la familia Rial. Y lo que puntualiza es que justamente ella sabía de la relación y que Morena le termina confesando a ella estos episodios y a partir de eso, de la confesión de Morena, que como toda víctima no da demasiadas precisiones, sí le muestra fotografías de ellos dos juntos, le habla de un beso que había existido y es la secretaria la que se encarga de comunicarle a Jorge Rial acerca de esta situación. ¡Ay Dios santo! Y a partir de eso Rial se descompensa, según el relato de su ex secretaria, tienen que llamar a la ambulancia y inmediatamente la decisión que toma es echar al conductor. Ahora, ¿esta denuncia tiene qué fecha, Chipola? En el año 2018. Ahora, ¿y por qué sale a la luz ahora? ¿Qué es lo que hace que salga? Porque tardamos tres años en hacer la pericia psicológica. Le agradezco mucho al licenciado Lafité, que fue el perito de parte, que colaboró para sostener a Morena, porque inclusive fue citada dos veces, que vino de Córdoba, y la primera no se la quisieron tomar porque dijo que había manejado mucho, la segunda era porque una de las peritos había tenido COVID y por eso había muchas personas y no la podían entender, y después se iba así, fue un infierno. Bueno, denuncié al cuerpo médico forense, no me dieron al lugar, yo había solicitado también que la pericia le hiciera a la ciudad, pero para que esto sea más rápido. Imagínate que desde el 2020, que estamos esperando la pericia, 2019, y salió fines del 2022. La importancia de ir a denunciar, no importa que la justicia vaya en cámara lenta, no importa. Ahora fíjense el tiempo que pasó para que esto salga a la luz. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más, Diego? Bueno, otra de las testigos es una vecina, también fue citada, Belén Bojicich, que vivía, entiendo, en ese entonces, porque esto fue en 2016, vivía en el cuarto piso, y dice haber escuchado una situación en el ascensor. Lógicamente no, no fue testigo ocular. Sí la que fue testigo presencial de una situación extraña, según relata Morena, era una mujer a la que apodaban Betty, que era la empleada doméstica, que de hecho tenía una muy mala relación, según relata la secretaria, la exsecretaria de Rial, tenía una muy mala relación con este chofer, y nunca la lograron notificar al día de hoy, porque, bueno, dejó de trabajar en la casa de Rial, entiendo, por una mudanza, y no lograron andar con ella porque se había mudado, pero, si está viendo la televisión, es posible que, bueno, se anoticie de esta denuncia de Morena Rial, que hasta ahora no es pública, es exclusivo de a la tarde, y pueda prestar un testimonio clave, porque según el relato de la secretaria, fue ella, Betty, la empleada, la que le cuenta acerca de esta situación. ¿Qué más hace falta, doctor Chipola? ¿Está la denuncia? ¿Están las pericias? ¿Están los testigos? ¿Ahora? No, ahora se hizo público porque salió la citación de la declaración indagatoria, sin detención. Sí. Me pareció ridículo, la verdad, ya que el delito en cuestión prevé 15 años de prisión, porque el hecho del ascensor no es un abuso sexual simple, sino es un abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal. Por lo que, inclusive, para ir más lejos, la indagatoria era hoy. Esta persona no se presentó, dijo, no tengo internet. ¿Y ahora? Y ahora se fijó para el 3 de abril de forma presencial, y vamos a ver si no se presentó, si no se fuga. ¿Esta persona tiene algún vínculo, sea con el poder, sea con el medio televisivo? Sé que familiares de él trabajan en Canal 13, sí. Sí, inclusive hubo un episodio por eso también que fue un choque que Morena lo vio y se largó en llanto en un programa de televisión.